Hola que tal amigos bienvenidos a este video y hoy vamos a aprender a contar palabras que inician con una letra o letras especificas en Excel pero antes de comenzar no olvides en suscribirte a tu canal Aprende y Enseñe Excel también dale click en la campanita para que aprendas Excel semana tras semana adicionalmente compártame que temas te gustaría aprender o que inquietudes deseas aclarar así que comencemos para lo anterior nos vamos a apoyar de la función contar.si en Excel si deseas aprender a utilizar esta función o reforzar conceptos dejaré el link en la descripción del video o en los videos sugeridos como pueden observar tengo un listado de nombres y queremos contar el nombre de nombres que inicia con una letra especifica entonces vamos a contar los nombres que arranque o que inician con la letra J y para eso entonces vamos a utilizar la función contar.si donde me dice seleccionemos seleccionamos el rango seleccionamos el rango y efectivamente y efectivamente serían Juan, José y Jeremías ahora para hacerlo un poco más dinámico vamos a colocar aquí la letra J y vamos a hacer lo siguiente igual contar.si vamos a seleccionar nuestro rango luego punto y coma y vamos a utilizar aquí la función concatenar luego vamos a seleccionar nuestra letra que es la J que está en la celda G4 luego punto y coma abre comillas vamos a colocar el signo de asterisco luego cierra comillas cierra paréntesis y cierra paréntesis y presionamos Enter entonces me dice que son 3 si yo cambio aquí por la letra A me aparece 2 si escribo la letra C me escribe 3 si yo escribo por ejemplo AN la letra AN me dice que comienza 2 nombres con la letra A que es ANA y ANDRES si yo escribo por ejemplo CAR me dice efectivamente son 2 que son CARLOS y CARLA bueno espero que les haya gustado este video que hayan aprendido a contar los nombres o palabras las que inicie con una letra específica en Excel no olvides en suscribirte también dale like al video y recuerda que la mejor manera de aprender siempre será enseñar y hasta una próxima